Ideas por los derechos humanos Ania Margo da Costa fue una actriz colombiana que emigró a México desde hace tres años en búsqueda de mejores oportunidades. El 21 de junio del 2023 fue víctima de desaparición en Morelia, Michoacán. Su familia acudió a la Cancillería colombiana para denunciar el caso sin obtener respuesta. Ante su angustia solicitaron a Ideas acompañamiento legal tanto en las diligencias de búsqueda como en la investigación. Lamentablemente, después de ocho meses de la desaparición, la Fiscalía de Michoacán informó de la localización de los restos mortales de Ania en una fosa clandestina en Michoacán, el 27 de febrero del 2024. Sin embargo, fue hasta el 7 de mayo del presente año que sus familiares pidieron viajar a México para su identificación. Ante los hechos, te invitamos a conocer más sobre este caso que ejemplifica un contexto complejo donde el fenómeno de la migración, la desaparición y el feminicidio se suman para revelar la falta de políticas públicas que garanticen la atención adecuada y el trato digno para las y los colombianos en el exterior. Escucha la entrevista con Juan Carlos Gutiérrez, director jurídico de Ideas. ¿Por qué este caso debe analizarse desde un enfoque interseccional? El caso de Ania representa una serie de características vinculadas con la vulnerabilidad que sufre un grupo importante de mujeres en México, especialmente una vulnerabilidad que tiene que ver con la condición de migración, la condición de ser mujer afrodescendiente, la condición de una mujer que puede sufrir violencia en nuestro país, en un contexto donde la violencia es generalizada en contra de las mujeres. Esa situación ubica a Ania y la ubicó precisamente en una condición de vulnerabilidad. Los agresores parten del principio de que al encontrarse sola, al encontrarse viviendo sin respaldo familiar o de otro tipo, pueden afectarla sin que las investigaciones avancen y en ese sentido eso refleja la condición de vulnerabilidad y obliga a las autoridades a investigar teniendo en cuenta esos elementos y adicionalmente el contexto de la violencia que se vive en México en general y en el estado de Michoacán en particular. ¿Por qué los familiares de Ania señalaron que hubo un trato indigno de parte de las autoridades del Consulado de Colombia en México? Bueno, las autoridades se portaron o se han portado hasta el día de hoy de manera completamente burocrática. Al día de hoy nunca se han comunicado con la familia. Después de que el caso está en los medios, de que el caso se ha ventilado, ni siquiera han tenido la decencia de enviar un correo electrónico. No hay atención telefónica, todo se hace vía correo electrónico, no hay atención en horarios fuera de oficina, no hay ninguna respuesta, los protocolos de actuación no existen ni no son claros, no hay sensibilidad. Realmente es algo sorprendente del maltrato que se da a una persona que está padeciendo un dolor tan importante como es este tema de la ausencia de un ser querido. Y entonces, pues bueno, nosotros hemos señalado y apoyado ese planteamiento que ha hecho la familia, en el sentido de decir, bueno, el consulado debería estar para atender a sus connacionales si no lo ha hecho. Ustedes han dado acompañamiento solicitado por los familiares y después del seguimiento que han otorgado, ¿cómo debió de haber sido el actuar del consulado de Colombia en México? Bueno, lo primero un trato humano, un trato cordial con las familias y con nosotros los abogados, cerrarnos las vías de comunicación. El hecho de que nosotros hagamos exigencias y preguntas que suelen ser incómodas, pues evidentemente no es muy bien recibido. Por ejemplo, si se encuentran con recursos para el traslado de la familia de Colombia a México, si ellos pueden dotar de recursos a la familia para que se trasladen a dar seguimiento a la carpeta, si ellos pueden contratar un equipo de abogados para que le dé seguimiento a la carpeta si la familia no puede venir a México, si ellos tienen la capacidad de, por ejemplo, apoyar o dar acompañamiento psicológico a la familia, si pueden ayudar a agilizar las diligencias forenses en la Fiscalía de Colombia, a lo cual manifiestan que no, que no son sus facultades, y o si pueden emitir una carta exigiendo a las autoridades mexicanas que avancen la investigación, a lo cual manifiestan que no. Es decir, es una situación totalmente burocratizada y nosotros creemos que debe haber protocolo. Nosotros pedimos el protocolo de actuación y ese protocolo, hasta el día de hoy es inexistente o no se nos ha entregado. No sabemos cómo se debe actuar frente a un caso de la desaparición de una persona colombiana en México. No tenemos ninguna manera ni ninguna línea que nos permita entender cómo operan las diferentes áreas del consulado, en concreto, quién se encarga de qué, si esta funcionaria que se encarga de atender los casos de desaparición realmente solo lo hace, como nos lo dijo, por correo electrónico, quién se encarga de agilizar las diligencias. No hay nada realmente claro. Debieron haber actuado con un protocolo de actuación de manera sensible y con una actitud de escucha como funcionarios públicos. No son un banco, no son una institución de servicio financiero, son una institución que atiende víctimas y personas de carne y hueso que están sufriendo un dolor terrible como este de la desaparición. Y en este contexto, ¿cuál ha sido el desempeño de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Michoacán? Ustedes hicieron un pronunciamiento donde también, así como señalaron el actuar negligente por parte del Consulado de Colombia, también dieron un punto de vista positivo hacia el desempeño de las instancias en Michoacán. En este caso sí, obvio, hay otros casos donde no se puede decir lo mismo en diferentes estados. El drama de la desaparición, la impunidad en México de la desaparición es terrible y la ausencia de una atención adecuada también es evidente, pero en este caso afortunadamente dimos con una fiscalía que está avanzando seriamente en la investigación, con una comisión de víctimas que está apoyando y facilitó el traslado de la familia de Colombia a México, facilitó el traslado interno, les dio los viáticos, les dio la alimentación y les pagó el sepelio y la funeraria, lo cual es algo muy importante y hay que agradecerle a la comisión de víctimas y al Estado mexicano por actuar de manera solidaria con este caso. Yo creo que esto es un ejemplo y me parece que también abre la discusión de si es odioso las comparaciones, pero no sé si a los colombianos, a los mexicanos los tratan así en México. Esperemos que sí sea recíproca esta situación, pero aquí fueron muy buen tratados, muy bien tratados desde ese punto de vista. Y aquí me llama la atención algo y es que el consulado se ampara en eso, dice México tiene la obligación de hacerlo, ella fue víctima aquí en México y el Estado está obligado a hacerlo aquí en México. Nosotros creemos que México ha actuado de manera sensible en este caso y reconocemos esa actitud de cumplimiento efectivo de la ley general de víctimas y el avance de las investigaciones. Y aquí vale la pena mencionar algo y es que el embajador de Colombia sí se pronunció, a diferencia del consul que ha guardado silencio, el embajador se pronunció, manifestó en un Twitter el rechazo a los hechos y ese Twitter pues tuvo impacto, lo que es positivo porque hasta hace poco tiempo también en un contexto de agresiones a los extranjeros, hace unas semanas antes unos ciudadanos australianos, austriacos, australianos, austriacos, no recuerdo, sufrieron una situación lamentable en Baja California y la embajada se pronunció. Entonces también siguiendo ese paso a solicitud de la familia, el embajador se pronunció señalando el hecho y manifestando la solidaridad y reconociendo y agradeciendo a las autoridades mexicanas. Bien, es un caso muy complejo porque finalmente estamos hablando de una mujer migrante que viene de fuera para buscar nuevas posibilidades, sustentos económicos, etc. ¿Podría considerarse esto como un referente? Y esto, bueno, pues se suma también a una larga lista de personas colombianas desaparecidas en México, particularmente mujeres. Sí, es un caso paradigmático por lo que acabas de mencionar, por lo que representa y lo que ya he dicho, pero también porque nos ayuda a medir la actitud de las autoridades colombianas y mexicanas. En el caso de las autoridades colombianas, el caso debe permitir abrir una discusión seria, profunda desde Colombia en el que el propio canciller, el gobierno del presidente Petro de la Colombia humana, que se dice de la Colombia potencia de la vida, realmente sus funcionarios en el exterior hagan honor a ese eslogan, ¿no? Y eso me parece que abre la posibilidad de discutir al respecto, ¿no? Y también abre la posibilidad de revisar los protocolos o si no existen, construir protocolos de actuación. ¿Qué se requiere? Que efectivamente se haga una cartilla, se le diga a las familias que viven este drama, qué deben hacer, cuánto tiempo hay que esperar, cómo se presenta la denuncia, ante quién. Nada de eso existe. Y yo creo que este caso debe permitir la construcción de políticas públicas que permitan que estos hechos no se repitan, pero también que si desafortunadamente se repiten, las personas y las familias sepan cómo actuar. Y además se debe garantizar el diálogo en la comunidad colombiana, en la comunidad de personas, para que haya una exigencia a su gobierno, pero también para que este caso se conozca y se observe en dónde están los obstáculos, pero también haya una solidaridad de los colombianos que están habitando en México, para que, por ejemplo, se puedan contratar despachos de abogados, en fin, se pueda tener solidaridad con estas familias. ¿Y qué necesita la familia de Ania para repatriar su cuerpo a Colombia y cómo se puede apoyar desde la sociedad? ¿Qué tipo de seguimiento se puede dar? Sí, lo que acabo de mencionar, ¿no? Se requiere dinero, desafortunadamente el consulado no tiene dinero y no hay ninguna institución que tenga recursos para pagar la repatriación de un cadáver. Entonces, pues eso es complicado y lamentable, ¿no? Que ella no pueda descansar en paz al lado de sus seres queridos y vamos a estar a la expectativa de esta situación y si alguien quiere apoyar a la familia, con todo gusto podemos darle el contacto para que así lo haga, pero se requiere o se va a requerir dinero y o solidaridad para pagar el traslado, que es bastante costoso, creo que va entre 100 y 150 mil pesos. Por su parte, ¿cuáles van a ser los próximos pasos a seguir como organización que está dando este acompañamiento a los familiares? Seguir impulsando la carpeta de investigación, que se garantice el acceso a la justicia, que se castigue a los responsables, seguir monitoreando el comportamiento del consulado colombiano y exigir que también la Fiscalía de Colombia se comprometa a avanzar en las diligencias que se requieren desde allí y eso ha sido también importante porque hemos tenido el concurso y la colaboración del colectivo de abogados José Alvear Restrepo en Colombia, es una organización que está dando el seguimiento al caso allí y acompañando a la familia, lo cual ha sido bastante importante, pero a pesar de eso no ha habido muchos avances en las diligencias y también es muy importante insistir en la construcción de una política pública. Entonces la embajada manifestó su intención de abrir una mesa de diálogo, ya se reunió con la familia de Ania y el embajador se comprometió a abrir una discusión sobre estos temas y ver de qué manera se puede construir un protocolo de actuación para casos futuros. Eso es. Pues escuchamos a Juan Carlos Gutiérrez, director jurídico de Ideas, con un caso complejo, un caso que llama la atención de un atentado contra una mujer colombiana pero en territorio mexicano y que finalmente exige que ambos países trabajen en colaboración para poder encontrar un seguimiento digno sobre todos los familiares de esta víctima.